Muchas gracias, querido público de Tejupan, con mucho cariño, la mayoría no me conocen, yo soy cantautor, compositor, me llamo Vicente Rodríguez Ramos, me encuentran en las redes sociales como el compositor Vicente Rodríguez Ramos, y les voy a cantar este tema que se llama Corrido del Caballo Relámpago, ¡viene de ahí compadre! Corrido del Caballo Relámpago Era que ganó muchas carreras de frontera, pero siempre corriendo Corrido del Caballo, ¡viene de ahí compadre! Corrido del Caballo, ¡viene de ahí compadre! Corrido del Caballo, ¡viene de ahí compadre! Ganaba muchos abrazos porque siempre ganó Son muy bien sonido Hoy era su campeón No más nada le faltaba ese jugador elegante Cuando salió a las carreteras siempre iba por delante Se rompó todo en su lugar Le dije que era un triunfante Cuando corría el caballo Su músico de guitarra Se rompó todo en su lugar Se rompó todo en su lugar Y su interés de su voz Arriba, se rompa, se rompó todo en su lugar Se rompó todo en su lugar Así pasaron los años Se quisiste ver con ese caballo Su sueño mucho sufría Alba defensa Se rompó todo en su lugar E sin oliveLa Y su gasto Ella fuende Y su keluarga Se rompó todo en su lugar No c Door-Tumba Su sueño que te ha trampa Y su gente ha trampa Y su家z rhio Y la gente que no va, suerte los regalos Así termina conmigo, en el caballo de mamá Cuando se pierde en la boya, ya no me quedaste el alma Y aunque no sé mucho tiempo No saldrá para el mar Y no vamos más como no, no vamos más Como los recuerdos de mi vida De las caderas y apuestas de su caballo Dijeron, la crónica de tu olvido Dicen que fue de novedad Muchas gracias querido público de Tecopa Son ustedes muy amables La gente bonita de Tecopa, muchas gracias 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 Gracias